Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.32 Para Producciones Gire, es un gusto presentar la Palabra de Dios en labios del apóstol Roger Pérez. Palabra que cambia y transforma vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan fuerte sobre mí. Dele aplauso al Señor, hermanas, hermanos. Dios nos está dando a cada uno nuestra parte. Y también nos va a seguir dando nuestra parte a cada uno que nos corresponde. Cada vez que, yo pienso que todos los siervos hacen lo que le voy a decir, no lo sé. Pero cada vez que voy a predicar, sea afuera o dentro del movimiento, siempre tengo mi periodo de oración o mis tiempos de oraciones por la Palabra. Y del momento que nuestro hermano Juan Carlos me dijo, pues, y me invitó a la misma vez, ¿no?, de predicar en esta noche. Yo comencé a orar a Dios y le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo le voy a llevar a tu pueblo, a la iglesia, a los amigos? Y para mí fue una bendición cuando habló a mi vida y me dice, esto es lo que le vas a llevar. Lo que voy a compartir con ustedes es lo que el Señor me ha encomendado hoy en esta noche para cada uno de nosotros. Y me dijo a mí el Señor, esto tiene que llegar hasta los rincones de la tierra. Hasta donde está mi iglesia tiene que llegar esto que te voy a dar, me dijo. Y para mí fue un impacto, porque lo que el Señor me dijo, primero comencé a trabajar en mí mismo. Y a trabajar en la iglesia que el Señor me permite ministrar. Porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Y el predicador primero se predica a sí mismo para luego predicarle a los demás. Primero uno se aplica la palabra a uno mismo para poder aplicar la palabra a los demás. No se puede predicar sin aplicarse la palabra de Dios. Porque sería algo que no se ha vivido o no lo está viviendo. Quiero decirle que no soy cantante porque es un don de Dios maravilloso. Admiro a los cantantes. Admiro a los que tienen el don de cantar, el don de presidir. Los que tocan instrumentos musicales los admiro. Me lleno de gozo cuando veo que tocan instrumentos, cantantes, solistas. Me llena de gozo. Yo nunca he cantado en una congregación, ni en la mía. Solo canto cuando el hermano o la hermana dirige en la iglesia. Sí apoyo la alabanza, sí canto cuando ellos cantan. En las campañas canto con los que cantan, apoyando al que está cantando. Pero me pidió algo el Señor que nunca lo he hecho. Que lo quiero hacer hoy. Me dio una alabanza. Eran las dos en la mañana cuando me dijo a mí el Señor esto es lo que va a cantar en esa noche de campaña. Porque ahí dice hay mensaje para mi pueblo. Pero también para los amigos. Yo le voy a invitar que se ponga de pies, vamos a cantar una alabanza. No soy cantante, pero el Señor me encomendó cantar esta alabanza. Y si usted la conoce o la sabe, le voy a pedir que me acompañe. La vamos a cantar sin instrumentos y después con los instrumentos de Dios. Después, primero sin instrumentos. Y luego con instrumentos. Y luego con instrumentos. Vamos a cantar esa alabanza. Cere sus ojos, levante sus manos. Esta alabanza dice así. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga. Nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga. Nos encuentre preparados. Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración. 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 setenta veces siete, setenta veces siete, perdonarás a tu hermano, setenta veces siete, setenta veces siete, perdonarás a tu hermano. Vamos a cantar ahora si nos acompaña, es el avanza, a veces tenemos dificultades y problemas, a veces no le hablamos al hermano, a veces hemos tenido problemas con el hermano, con la hermana, y así vamos al templo, así oramos, y así ofrendamos, así diezmamos, mas no nos damos cuenta que el Señor quiere que nos reconciliemos con nuestro hermano. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón. No de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Enojado con tu hermano, como puedes tú orar, enojado con tu hermano. Dios, tú escucha la oración. 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 Si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo? Perdonar al que me ofende ¿Cuántas veces debes tú? Perdonar al que te ofende Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonar hasta tu hermano Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonar hasta tu hermano Padre gracias En esta noche Señor ¿Cuántas veces Dios tenemos que perdonar? Muchas veces no hemos perdonado pero ni una vez A veces decimos te perdono pero nunca olvido lo que me hiciste Muchas veces te perdonamos Pero todavía estamos en el corazón Rencón Odio, desprecio Contra aquel hermano, contra aquella hermana Que un día hubo un problema Que un día hubo unas palabras ahí Que un día no, no hubo comprensión ¿Cuántas veces? Y vamos al templo Llegamos a la casa de oración Nos postramos A orar Nos inclinamos Y queremos que Dios nos escuche Oh, dice el Señor Que la oración no es escuchada Si no hemos perdonado a nuestro hermano También dice También dice Oh, si vas a ofrendar Y te acuerdas que tiene algo contra tu hermana Contra tu hermano Deja tu ofrenda en el altar Y ve y pídele perdón Y ahí vuelve al altar Toma tu ofrenda y depósitala en el ofrendero Padre amado ayúdanos Porque queremos Señor un día Que cuando usted venga Que eso no se estorbo En la vida nuestra En la vida de su pueblo Señor amado Bendícenos Se Señor que nos está recordando Se Señor que nos está hablando Se Señor que nos está diciendo Se Señor que está Señor escarpando En la mente Y en el corazón de cada uno Señor tiempos pasados Señor estamos recordando Cuando tiempo del ayer Cuando éramos unos niños Cuando ya éramos unos jóvenes Cuando éramos adultos Cuando teníamos participación En el templo En la iglesia Señor ayúdanos Ayúdanos Padre Porque su palabra Señor No es la voluntad de nadie más Que la de usted Padre amado Gracias 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 poderoso Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Gracias Jesús Tal vez te preguntas ¿Por qué tengo años De estarle pidiendo a Dios? Y nos llega la respuesta Y nos llega la respuesta Me han profetizado Has dicho tú Me han profetizado Me han dicho Pero no ha llegado Has dicho A veces pienso Que esa profecía Ha sido una profecía falsa Tal vez no es que sea Una profecía falsa Es que hay un estorbo ahí Que no te deja recibir A veces ha dicho Tengo años De estarle pidiendo a Dios Y no recibo Muchas veces nos olvidamos De que ha habido problemas Con alguien Y nunca nos hemos reconciliado O nunca te has reconciliado Y así andamos Y así estamos Y así vivimos Y algunos se reconcilian Cuando ya están en el momento De la muerte Ahí sienten En su corazón De reconciliarse Con aquellas personas Que han ofendido O le han ofendido Para que esperar Esos tiempos Para que esperar Esos momentos Hay que ir con tiempo Porque si Cristo viene En nuestro corazón Tenemos algo Contra nuestra hermana Contra nuestro hermano Contra alguien Nos quedamos Hermanos y hermanas Nos quedamos Porque andamos En el corazón En una espina Y aunque te vayas A otra nación Y aunque te vayas A otro estado Aunque te cambies De iglesia Aunque te cambies De movimiento Aunque te vayas A un lugar Donde no te conocen Ahí va la espina En tu corazón En tu mente En tu vida Y eso no te va a dejar Prosperar Y eso no te va a dejar Avanzar A veces ha prometido Algo y no lo has cumplido Has tenido oportunidad De cumplirlo Y no lo has hecho Y eso Es un estorbo En tu vida Pero hoy Estamos aquí A tiempo Su palabra dice Mientras hay Mientras hay vida Hay esperanza Hoy hay esperanza Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Amén Y amén Dele aplauso a Jesús En esta noche Quien es el que vive Y a su nombre Vamos a leer la palabra De Dios En esta noche Dios nos está regalando A cada uno Lo que nos quiere dar En esta noche Si ya no recibimos Es porque no queremos Evangelio de Mateo Vamos a leer En el capítulo 6 Evangelio de Mateo Capítulo 6 Vamos a ponernos De pies Por favor Reverencia A la palabra De Dios Evangelio de Mateo Capítulo 6 Voy a comenzar A leer el versículo 9 La palabra del Señor Dice de la manera Siguiente Vosotros Pues Oraréis Así Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra El pan nuestro De cada día Danos Hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos metas En tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Porque si perdonáis Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas Amén Amén Gloria a Dios Puede tomar su lugar Por favor El tema que quiero compartir En esta noche Es para ser perdonado Tenemos que perdonar Tenemos que perdonar Con amén Para ser perdonados Tenemos que Perdonar Muchas veces Nosotros queremos Que nos perdonen O cuando cometemos Una falta Delante de Dios Venimos delante de Dios A buscar un perdón Queremos que inmediatamente Dios A nosotros Nos perdone En el momento Que hemos cometido Un error Delante de Dios Y venimos delante De Dios Y nos postramos Y le pedimos Que nos perdone Porque necesitamos Un perdón Aleluya Pero es ahí El momento En el cual Dios Nos habla A nosotros Que para Poder Recibir Perdón Tenemos que Saber Perdonar Jesús estaba Preocupado Y le estaba Enseñando Dos cosas A los discípulos Dos cosas Les estaba Enseñando Para que Sus discípulos Se prepararan Para que Sus discípulos Tuvieran La capacidad De hacer Esas dos cosas Que él Enseñaba La primera De ella Que Le estaba Enseñando El Señor Le estaba Enseñando Dice la palabra A orar Le estaba Le estaba Enseñando A orar Porque Sabía Jesús Que ellos Iban A necesitar De la oración Para poderse Comunicar Con Dios Para poderse Comunicar Con Él El Señor El Señor Sabía Que sus discípulos Necesitaban Orar Ser hombres De oración Porque El Señor Sabía Que sus discípulos Tenían Tenían Que tener Una comunión Con Él A través De la oración Porque sabemos Que la oración Es la comunicación Directa De Dios Con el hombre Y el hombre Con Dios Entonces Es ahí Donde Usted Habla con Dios Y Dios Habla con usted A través De la oración Entonces Jesús Estaba preocupado Enseñándole A sus discípulos Y enseñando A la iglesia Que tenían Que orar En todo momento Tenían que orar Porque Jesús Sabía Que una iglesia Que no ora Hermanos Es una iglesia Débil Es una iglesia Sin poder Es una iglesia Hermanos Que no va a avanzar Porque el Señor Sabe Y sabía Que la iglesia Avanza a través De la oración ¿Cuánto lo creen Hermanos? Si se lo va a dar Déselo con ánimo Porque es para el Señor El Señor Estaba Muy interesado De que sus discípulos Aprendieran A orar Y oraran Correctamente Como Él Estaba enseñando Por eso Es que Él Estaba enseñando Para que ellos También lo hicieran Una vez Que no estuvieran Con Él Cuando Él Le fuera quitado Pero había algo También muy importante Que el Señor Jesucristo Le estaba enseñando A sus discípulos Algo importante Que también tenía Que ver Con la oración Que es el versículo 12 Y dice Y perdonándonos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Este pasaje De la Biblia No está hablando No está hablando De una deuda Económica Sabe No habla De una deuda Económica Está hablando De una deuda Cuando tenemos Algo contra Alguien Cuando hemos Ofendido A alguien Cuando hemos Dañado A alguien O cuando alguien Nos ha hecho Daño O cuando Hemos dañado A alguien Es una deuda Así lo ve Jesús Cuando nosotros Hemos ofendido O nos han ofendido O hemos hablado O hemos criticado O hemos señalado A alguien O hemos calumniado A alguien Es ahí Hermanos Que tenemos Que perdonar Estamos endeudados Con el Señor Y con la persona Que hemos ofendido Es una deuda Es por eso Que cuando uno Ha ofendido O nos han ofendido Estamos endeudados No solamente Con la persona Sino con el Señor También Y vean bien Hermanos El Señor Le estaba diciendo Hermanos Que tenían Que saber Perdonar ¿Sabe por qué? Porque la oración Tiene estorbo Cuando no hemos Perdonado Hemos ofendido O nos han ofendido Hermanos La oración Tiene estorbo Me llama la atención El silencio Tiene estorbo Es por ello Cuando oramos Y no recibimos ¿Sabe por qué? Porque hay un estorbo Que se estorbando Y muchas veces No nos damos cuenta Que tenemos algo Contra alguien Y muchas veces Pasamos por alto Y muchas veces Nos olvidamos Y muchas veces Seguimos orando Y queremos recordar Y queremos saber Por qué no recibimos Y hay gente Y hay gente que ora Y ora Y ora Y ora Y nunca recibe Porque está El estorbo ahí Y no se ha dado cuenta Muchas veces Eso es lo que está pasando Si usted Ha orado a Dios Y no ha recibido Es porque hay algo Uno tiene que examinarse Hermano No esperar Que venga otro Y te examine tu vida Porque es personalmente Usted debe examinarse Y decir Bueno A quien he ofendido O quien me ha ofendido A mi O quien me ha ofendido O a quien he ofendido Yo Porque muchas veces Nos hacemos la víctima Y decimos Es que me ofendió Y muchas veces somos Nosotros los que ofendemos A los demás Pero no queremos reconocer Que importante es Reconocer Cuando uno Ha ofendido Hermanos Un día de esto Meditaba en esto Y decía yo Que bueno es reconocer Cuando uno falla Delante de Dios O le falla A otra persona Y venir delante De aquella persona Y decirle Perdóname Porque he fallado He hecho esto En contra tuya Perdóname ¿Sabe qué importante es eso? Dice la palabra Que el que se humilla Será exaltado Y el que se exalta Será humillado Porque muchas veces No queremos humillarnos Muchas veces No queremos reconocer Hay aplauso ahí Para Cristo Muchas veces No queremos reconocer Que hemos ofendido Que hemos ofendido A alguien Fue orar Por una pobre mujer Que llevaba Tres abortos No porque Ella quería abortarlo Cuando lloraba Cuando lloraba Por aquella mujer Ya tenía un cuarto Embarazo Y de peligro En venirsele la criatura O el bebé O el niño Cuando lloraba Por aquella mujer El espíritu El espíritu me dijo Dile Que vaya donde su mamá O vaya donde su madre A pedirle perdón Porque lo que ha venido Sobre ella Es una maldición Que ha venido Sobre ella Porque Tiene problema Con su mamá Hay hijos Hermanos Que hemos ofendido A nuestros padres Y así estamos Y así andamos Como que sin nada Pero llega un momento Que hay frutos De esa falta Del perdón Hermanos Esta pobre mujer Llevaba tres abortos Se le habían venido Los tres niños Lo había abortado Y ya venía con el cuarto Y estaba por abortarlo Cuando yo le dije A esta mujer Lo que el espíritu Santo me dijo Sabe que dijo esta mujer Mira hermano Yo me hablo con mi mamá Yo la saludo Yo la visito Y yo voy Ella viene Porque muchas veces Pensamos Cuando tenemos algo Contra alguien Porque le decimos A Dios hermano Dios te bendiga O porque a veces Decimos Dios te bendiga Hermano Le damos Le damos la mano Pensamos que ya Hemos roto Hemos roto Esa maldición O hemos ya llegado Al perdón Sabe que Eso no es perdón El perdón Sabe cual es Cuando tu Reconoces tu error Delante De Dios y la persona Y le dices Perdóname Por lo que yo te he hecho Denle un aplauso A Cristo Denle un aplauso A Jesús Perdóname Por lo que yo te he hecho O por lo que me hiciste Perdóname Si no se ha reconciliado Uno con el hermano Aunque tu le digas A Dios Aunque tu Aunque tu le digas Dios te bendiga Aunque tu le lleves Un plato de comida Si no te ha reconciliado Si no te ha reconciliado Todavía está La maldición Cubriendo Esa vida ¿Sabe por qué? Porque no has perdonado Y me dijo esta mujer No Si mi mamá Me habla Yo le hablo También a ella Pero usted necesita Reconciliar Si ya se reconcilió No Dice pues Yo creo que no hay necesidad Si hay necesidad Me dijo Acompáñeme pues Pastor Dice Para que hablemos Con mi mamá La acompañé Fuimos al lugar Y le dijo Mami te pido perdón Por la ofensa Que he hecho Contra ti ¿Sabe cuál había sido La ofensa De aquella mujer? Mamá La había mandado Comprar tortillas A la tienda Era una joven Y cuando llegó A la tienda Compró las tortillas Pero allá estaba El muchacho Esperándola Y la agarró Y se la llevó El novio Agarró a la muchacha Y se la llevó Con todo y tortillas Y mamá Estaba en la casa Esperando Las tortillas Caliente Y su mamá Se afligió Al ver Que a la hora No llegaba Salió a ver Al lugar Donde compró Las tortillas Y preguntó ¿No ha visto Mi hija por acá? Ah si hace una hora Vino a comprar tortillas Pero aquí había un muchacho Y se fue con él Eso ocasionó Una gran ofensa Delante de Dios Y delante De aquella mujer Que había confiado En aquella joven A veces los padres Confiamos tanto En nuestros hijos Que a uno le da libertad Y a veces salen con cosas Hermano Y eso Viene al corazón De los padres Y se siente uno Lastimado Herido Ofendido Por la mentira De un hijo O de una hija Se lo va a dar Déselo A veces dicen los padres De repente Me siento triste Pero no sé por qué Es porque han habido Ofensas Es porque han habido Engaños Es porque han habido Cosas que han pasado ahí Y le dijo La mamá Aquella muchacha Le dijo Hija Es que todo el tiempo De que te fuiste Es Mi corazón No ha aceptado Lo que tú me hiciste Mire Ya habían pasado Algunos años Mi corazón No ha aceptado Lo que me hiciste Me engañaste Engañaste a tu madre Le dijo A veces Se hacen cosas Los hijos Hacen cosas Que piensan Que no dañan A los padres Hiciste eso Y mi corazón Todavía No ha aceptado El engaño Que tú hiciste Pero mami Dice el señor Que los tres abortos Que yo llevo Es porque No me has perdonado No me has perdonado Entonces le dijo La mamá Bueno hija Y que querés Que haga Que me perdones Allí venía El verdadero perdón Ya estaba Ya estaba Ya estaba Pidiéndole perdón Y vino Aquella madre Oró Y le puso Las manos Y le dijo Hija Yo te perdono Yo te perdono Hija Y olvido Todo lo que me hiciste La mentira Que me dijiste La mentira Que cometiste El error Que cometiste Yo te perdono Hija Es ahí donde actúa El perdón Es ahí donde actúa El perdón Cuando la persona Con quien está Emproblemada Emproblemado Te suelta Esa palabra Sabe Te está desatando Porque mientras No hay perdón Está atado La persona Está atada Y por eso No prospera No avanza Por eso No recibe De Dios Sabe por qué Porque hay una atadura Mientras no se reviente Esa atadura No hay sanidad No hay liberación No hay bendición La oración No es escuchada Dice la palabra De Dios Algunos dicen Discúlpame Error No podemos pedirle Disculpa A la gente La Biblia La Biblia dice Perdón A veces Llegamos Nos reconciliamos Con la persona Y le decimos Mira Discúlpame Por lo que te he hecho En la Biblia No sale Disculpa Usted la busca No va a encontrar Esa palabra En la Biblia En toda la Biblia En todos los libros De la Biblia No sale Esa palabra Pero si sale Una palabra Abundantemente En la Biblia Que habla Habla del perdón Hermanos Habla del perdón No es disculpa Es perdón ¿Cuánto le dan Aplausos a Jesús? Quiero decirle esto Estoy familiar Lo que le voy a decir Mío Si usted lo quiere Divulgar Pero yo estoy familiar Lo que le quiero decir Fui a otro país Donde tengo familia Cuando yo llegué Los reuní Pedí un refresco Pero el fin de estar ahí Con ellos Tu hay que viajar Tantas horas Era porque Dios me habló Ve De tu familia Y pídele perdón Si en algo los has ofendido Reuní a mi familia Estábamos reunidos Mientras llegaba El refresco Le dije yo Miren El objetivo de estar aquí Es que yo quiero Pedirles perdón A ustedes Si en algo los has ofendido ¿Sabe que me dijo Mi familiar? ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué creen ustedes Que me dijo? Lo primero que me dijeron ¿Acaso estás enfermo? Le dije no Yo no estoy enfermo Porque a veces piensa La persona Que solo porque está enfermo Uno va a ir a pedir perdón Aunque tú no estés enfermo Y tenés deuda contra alguien Tenés que ir Antes que venga la enfermedad Hay un aplauso ahí Antes que venga la enfermedad Tenés que ir No le dije no estoy enfermo O es que ya te va a morir Me volvió a decir Es que ya te sientes morir Me dijo mi familiar No le digo No me siento morir Estoy sano Estoy bueno Pero el Señor Me ha mandado Por si le he fallado A ustedes Yo quiero que ustedes Me perdonen No he ofendido A mi familia Pero Dios Me envió Hacia esa nación A pedirles perdón Y cuando yo Le dije eso Esas dos cosas Me dijeron mis familiares ¿Acaso estás enfermo? ¿O acaso te vas a morir? Porque hay personas que Cuando están en agonía Comienzan a recordar Y a recordar Y a recordar Hermanos Con quienes han tenido problemas Pero cuando ya están en agonía ¿Sabes qué quiero decirte? No hay que esperar Hasta ese momento ¿Sabes por qué? Porque si uno se muere Sin perdonar O pedir perdón Hermanos Yo le aseguro Que no va al cielo Me atrevo Me tomo Me atribuyo La autoridad De decirle Que esa persona Si no ha perdonado No se va al cielo Se muere Sin perdonar No se va al cielo O si Cristo Viniese hermano Y andamos Algo contra alguien ¿Sabe qué hermanos? Nos quedamos Nos quedamos ¿Sabes por qué? Porque algo andamos En contra de aquella persona O algo tenemos En contra de aquella persona Si Cristo Logra venir Nos quedamos Entonces hay que prepararnos Hay que prepararnos ¿Por qué? Muchas veces En la iglesia Ahí estamos Pero andamos Salve en el corazón Y muchas veces Este tema No se toca No se No se enseña Hermanos Se pasa por alto Y a veces Anda en el corazón Uno Cargado De opresión De dolor De enfermedad De angustia Desesperación Y uno Le atribuye Otras cosas El diablo O me están Haciendo brujería Si muchas veces Brujería Pero muchas veces No es brujería A veces Es que no hemos Perdonado ¿Sabe por qué hermanos? Porque no queremos Humillarnos Nuestro ego Nuestra carne No quiere ir A humillarse Delante del otro O delante de la otra ¿Sabe qué dice uno? ¿Y qué tiene más Ella que yo? Dice la mujer ¿Por qué yo me voy a humillar A ella? ¿Por qué tengo que ir Yo donde ella? O dice el hombre Soy hombre Y él es hombre ¿Cómo me voy a humillar Yo ante otro hombre? Porque lo está viendo Humanamente Lo está viendo Carnalmente Pero un hijo de Dios No lo ve carnalmente Lo ve espiritualmente Y lo primero que hace Se va a humillar Porque conoce la palabra Que el que se humilla Será exaltado Y el que se exalta Será humillado Lo está viendo Con el ojo espiritual Dios nos pide Que perdonemos Sabe Hay muchas personas Que están enfermas Han tomado medicamentos Han ido de los médicos Y no le encuentran Enfermedad ¿Eh? No le hallan Enfermedad Porque la enfermedad No es física La enfermedad No es de medicamento La enfermedad Está en el alma Está en el alma De la persona Y aunque vayan Del mejor médico Y te examina El mejor médico No va a encontrar eso Porque el médico Que está en el alma Se llama Jesús Déselo con ánimo Porque es para el Señor ¿Sabes qué hermanos? Dios me dio Una doctrina Un tema de doctrina Los que causan Divisiones Me dio un tema Doctrinal Y lo Lo introduje En nuestra doctrina Que tenemos nosotros Como movimiento ¿Sabes por qué Dios me hablaba? Que algunos se gozan Dice Fíjate que me separé De aquel movimiento Y salí peleando Con el pastor Y casi Le quito los dientes ¿Cree usted que es bendición? Si saliste peleando Con el pastor Si estás peleando Con el pastor Tu corazón Anda odio Anda rencor Y ese grupo de personas Que tú tienes Pobrecitos también Porque la Biblia dice Ciego No puede guiar A otro ciego Si uno salió peleando Y te dividiste De una congregación De un movimiento Hermano Ve y reconcíliate Y pídele perdón No disculpa Al pastor De donde saliste ¿Sabes por qué? Porque todavía Se ocupa el altar Y se le está tirando A aquel pastor Se le está hablando mal De aquel pastor De donde salió Y solo uno se justifica Delante de los demás Eso Es triste hermano Es triste Y así están pastoreando Y así están profetizando Y así son profetas Y así son Evangelistas Pastores Cantantes Músicos No hay aplauso Para Cristo Pero déselo Hermano Porque anda algo Uno en el corazón Si está tranquilo Uno ahí Y dice Va creciendo La obra Y anda odio Y anda odio en el corazón Contra aquel otro hermano Pastor allá Se le robó Las ovejas Ladrón Esas ovejas Son ajenas Y pertenecen Y pertenecen a un redil Y tiene un pastor No podemos ¿Sabe? Y ahí el otro pastor Se queda triste Se queda herido Porque dice Confié tanto en el hermano Se me llevó la gente No crean que alguien Me ha dicho algo El Espíritu Santo Nos está hablando Nadie me vino Con cuento y chisme Lo que le estoy diciendo Es porque el Espíritu Lo está diciendo Hermano Denle un aplauso al Señor Sabe Y la gente va detrás De esa persona Sin saber que va Hermano Al desgolladero Va al desgolladero Porque aquel anda odio En el corazón No puede bendecir La obra de Dios No puede bendecir A los hermanos Porque en el corazón Anda odio Se enojó Hay cantantes que dicen Ya no me congrego yo Con mi pastor Hay cantantes que así dicen ¿Por qué? Se enojó contra mí el pastor ¿Ah? Por eso no me congrego El cantante Tiene que tener un pastor Tiene que tener una iglesia ¿Por qué hermanos? Porque es un respaldo De Dios Si ya no se deja gobernar Ni dirigir por el hombre Menos por Dios Menos por el Espíritu Santo De Dios Menos Claro hay cosas Que no están buenas Pero usted ore a Dios Dios es justo Y va a Hermano Va a hacer justicia Cuando Dios Ve que hay algo injusto Él va a hacer justicia Igual hay evangelistas Que dicen No yo no tengo movimiento Yo soy libre Yo predico donde quiera Está bueno Pero tenés que tener una base Tenés que tener un respaldo Tenés que tener un pastor Porque eres evangelista Tú tienes que tener un pastor Estar sujeto A un pastor Que un pastor Te esté pastoreando Aunque tú seas evangelista No porque ella evangelista Bueno yo no tengo congregación Yo no tengo pastor Yo no tengo esto No Usted tiene que tener un pastor Que lo esté pastoreando Sujetarse a ese pastor Obedecerle a ese pastor Las cosas buenas que le ordena Y le dice Porque Dios lo ha puesto Para que pastoree Tu vida y los demás Porque eso es una parte Aplaude para Cristo Déselo Así se está viviendo El evangelio No solo en México hermano En todas las naciones del mundo ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo Los últimos tiempos Y el diablo Está buscando Como desbaratar Las congregaciones Y a los siervos Que haya envidia Que haya egoísmo Que nos critiquemos Unos a los otros Que murmuremos Que calumniemos Al siervo A la sierva A los hermanos A siquiera el diablo Porque sabe que son Los últimos días Que le están quedando ya La venida de Cristo Está pronto ya Está por sonar la trompeta Está por sonar la trompeta Está pronto a venir Y si nos encuentra así hermanos Tristemente Nos quedamos Nos quedamos Porque esa es una gran espina Que no nos va a dejar Que nos levantemos Cuando venga el rapto El levantamiento Del traslado de la iglesia No nos va a dejar Y así Ministramos también Mis oración es Señor A quien le he hecho daño Revelame si no me acuerdo Señor A quien he ofendido A quien he hecho daño Señor A que siervo A que sierva A que pueblo A que persona A que gente Revelame Señor Tal vez yo no me acuerdo Pero yo no quiero tener Problemas con nadie No quiero tener yo De decir Es que ando hablando mal De Julano Y de Bengano Y del Perencejo Me dejo llamar Predicador Porque no me mando A hacer otra más Que predicar la palabra De Dios Eso es lo que tenemos Que hacer Predicar la palabra De lo otro Se encarga el Señor El día del juicio No podemos quitarle lugar Al Señor Tenemos que darle lugar Al Señor Y tomar nuestra parte Porque el día del juicio El que va a juzgar Se llama Jesús El que va a juzgar Se llama Jesús El que va a condenar Se llama Jesús El que va a apartar Las ovejas de los cabritos Se llama Jesús Pero mientras Tenemos que prepararnos Hermanos Y examinarnos Y esta noche Ir a los lugares Y llegar a los lugares Hermano Y pedirle Perdón A quien debamos Pedirle perdón Dios lo capacita a uno Para que usted pueda Perdonar Y Dios sabe Cuando perdonamos De corazón La Biblia dice Que tenemos que Perdonar De corazón No Decir bueno Te perdono Pero no olvido Tenemos que Perdonar Y olvidar Pero ya no va a ser El mismo Eso no es perdón El perdón Hermano Te hace olvidar El perdón De corazón Y de amor Te hace olvidar Te borra Todo Lo que tu mente Te perturba Y tu ves Al hermano Y al hermano Todavía lo ves Con mejor amor Porque el perdón Que tu estás haciendo Hermanos Es de corazón Entonces Todo lo que pueda Perturbar tu vida Es quitado Es quitado Y tu corazón Queda libre Entonces tu mente Es una mente Renovada A favor de Dios Y del hermano Porque has perdonado De todo corazón Deles aplauso A Cristo Sabe La Biblia dice Que tenemos que Perdonar Así como Cristo Nos perdonó A nosotros Hay alguien Que Dios Le ha perdonado Algo Hay alguien Que el Señor Jesús Le ha perdonado Algún pecadito Por ahí Yo soy el primero Amén A mi me ha perdonado Mis pecados Y que bonito es Cuando el Te perdona Cuanto creen Que es bonito Cuando el Nos perdona Sabe Que precioso es Cuando tu Has pecado O tal vez Hermano Nunca has conocido De Dios Y te sientes cargado Como dice la palabra Porque la paga Del pecado Es muerte Mas la dádiva De Dios En Cristo Jesús En vida eterna Den ese aplauso A Cristo Sabe la palabra Dice Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Eso es cuando Uno No se ha entregado A Jesús Y ha cometido Pecado Hermanos Sabe que merecíamos Usted y yo Antes de venir A Cristo La muerte La muerte Merecíamos Bueno no se si ustedes Pero yo si Yo merecía la muerte Antes de venir A Cristo Yo estaba condenado A muerte Yo estaba condenado Por la palabra Hermano Estaba condenado Por la palabra A muerte Y a condenación Eterna Y usted No verdad hermano Usted bajó del cielo ¿Quiénes bajaron Del cielo? Entonces ¿A cuántos Dios Ha perdonado A través de Jesús? Si usted Ha recibido Perdón De parte del Señor Dele ese aplauso Porque Él nos ha Perdonado Nuestros pecados Sabe Cuando yo Recibí el perdón Me sentí Agradecido Con Dios Me sentí Agradecido Y le dije Señor Gracias Porque me has Perdonado Mis pecados Mis maldades Que bendición Que precioso Es recibir Perdón No hay nada Mejor Que recibir El perdón De Cristo Entonces Dice la palabra Así como Cristo Nos ha Perdonado Tenemos Nosotros Que perdonar A quienes Nos ofenden Entonces Es ahí Donde usted Y yo Tenemos que Perdonar ¿Por qué? Porque Cristo Nos perdonó A nosotros Todos Todos Los pecados Que usted Tenía Que yo tenía Él nos perdonó Nos lavó Con su sangre Nos purificó Nos hizo limpio Quitó toda impureza Nos purificó Nos limpió Nos dio nueva vida Y hoy le adoramos Para la gloria De su nombre Si le va a dar eso Déselo Porque es para Jesús Sabe El amigo El amigo Necesita Perdón Yo estoy seguro Que si el amigo Dice yo Quiero el perdón De Jesús Estoy seguro Que en esta noche Así como lo perdonó A usted el Señor Y me perdonó A mí Así va a perdonar Al amigo ¿Cuánto lo creen? Así va a perdonar Al amigo Hoy en esta noche También Así lo puede perdonar Al amigo El amigo puede encontrar El perdón Hermanos El amigo puede encontrar El perdón ¿Sabes? Que voy a ir concluyendo ya A veces Hay cositas tan pequeñas Ni cositas tan pequeñas Nosotros perdonamos A otros Y pensamos Que Dios No se fija En los pequeños ¿Sabía usted que? ¿De dónde comienza A fijarse Dios? De lo más pequeño A lo más grande Las cosas que nosotros Creemos que Dios No le pone mente Son las que más Le pone mente Las cosas que pensamos Que Dios No le pone atención Es las que más Le pone atención Dios Y las cosas grandes Sí También Pero comienza A lo pequeño Y termina En lo grande Porque Él quiere perdonar De lo más pequeño A lo más grande Todo Es perdonado Por Jesús Cuando venimos A Él Con un corazón Contrito Humillado ¿Qué dice la palabra? Yo no rechazo Un corazón Contrito Y humillado Que viene a mí Él no lo desprecia Él lo está esperando Con los brazos abiertos Entonces estamos Llamados a perdonar Si hay algún hermano Que yo le he ofendido No creo Pero por si acaso Por si acaso Porque a veces Hay personas Que son ofendidas Y uno ni cuenta Se da O hay personas Que ofenden a uno Y uno tampoco Ni cuenta Se da Y ese es de tranquilo Uno Por ello es que Tenemos que estar Renovando Nuestra vida Cada día Especialmente Cuando nos damos cuenta Que tenemos una deuda Una deuda No económica Sino una deuda Con alguien Como lo dijo Jesús Que aprendamos A perdonar A nuestros deudores Así como Él perdona Nuestras deudas Oramos al Señor Padre amado Dios Estamos delante De su presencia Gracias por su palabra Padre Señor así como Usted nos ha perdonado Nos llama Que nosotros Perdonemos también Y así como Nos ha perdonado A nosotros Quiere perdonar Al amigo A la amiga Ahora en el nombre De Jesús Estamos orando Iglesia Pueblo de Dios Estamos orando Si hay alguien Entre nosotros Hoy en esta noche Que quiere el perdón De Jesús Que se quiere Reconciliar Orar Pase adelante Queremos orar Toda la iglesia Está orando Todo el pueblo De Dios Está orando Todos los siervos Estamos orando Pase adelante Queremos orar Por usted Usted que hoy dice Yo me quiero Reconciliar Con Jesús Yo quiero que Él me perdone Mis faltas Mis errores Así como Como ha perdonado A miles Así como ha Perdonados A los que están Hoy aquí Hoy quiere hacer Lo mismo Contigo El Señor Hoy quiere hacer Lo mismo El Señor Contigo En esta noche Estamos orando Al Señor En esta noche Si hay alguien Hoy que dice Yo me quiero Reconciliar Con Jesús Pase adelante Queremos orar Por usted Estamos orando Iglesia Estamos clamando No te vayas No te vayas Sin Cristo No te vayas Así como Veniste No tengas pena Porque todos Estamos orando En esta noche Por tu vida Hoy es la oportunidad Hoy quiere perdonar Del Señor En esta noche Estamos orando Al Señor Bienvenido Este varón Que viene pasando En esta noche Si hay alguien más Bienvenido Este varón Si hay alguien más Que dice Yo Pase delante Bienvenido Este otro joven Que viene pasando Bienvenido Este otro jovencito A ver hermanos Diáconos Servidores Estamos orando Delante de Dios Bienvenidos Lo que están pasando En esta noche Estamos orando En esta noche Si alguien más Si alguien más Dice yo Pasa delante El Señor No se está condenando Él está con los brazos Abiertos Esperándote Para que tú recibas Bienvenida Esta hermanita Que viene pasando En esta noche Bienvenida A estas jóvenes Que vienen pasando En esta noche Estamos orando Estamos orando Delante de Dios En esta noche Bienvenidos Estos jóvenes Que vienen pasando Bienvenido Este varón Que viene pasando Estamos orando Pueblo Bienvenido Este jovencito Que está pasando Si hay alguien más Estamos orando Pueblo Iglesia Hoy el Señor Está con los brazos Abiertos Y el Hoy está Perdonando Bienvenido Este otro joven Que acaba de pasar En esta noche Estamos orando Al Señor En esta noche Bienvenido A los jóvenes Que vienen pasando Si hay alguien más Estamos orando Iglesia Pueblo De Dios Bienvenidos Lo que están pasando El Señor No te está Condenando Lo que te está Dando Oportunidad De salvación Hoy está Con los brazos abiertos Para darte perdón Esta noche Bienvenido Esta hermanita Que viene a reconciliarse Hermanas Diáconos Diaconisas Quédense para acá Por favor Vamos a orar Bienvenido Esta joven Bienvenido Este varón Que viene pasando Estamos orando Delante de Dios Oh Estamos orando Delante de Dios Bienvenido Bienvenido Estos hijos Y padres Que vienen pasando En esta noche A reconciliarse A entregarse A Jesús En esta noche Estamos orando Delante de Dios Bienvenidos Vamos a orar Por lo que están pasando Ponga su mano Con esa autoridad Hermanos Diáconos Diaconisa Oiga el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Estamos orando Bienvenidos Lo que están pasando En esta noche No dejes De tomar Tu decisión No te vayas Como veniste Hoy es una noche De bendición Para tu vida Hoy Estamos orando Delante de Dios Estamos clamando Delante de Dios Y alguien más O recibe O recibe En esta noche El Espíritu De Dios Está ahí Pasando Por cada fila Por cada fila Ahí en este lugar En cada silla Está pasando Ahora Se revientan Cadenas Grillos Grilletes Ataduras Ligaduras Oh Todo lo que Te está deteniendo Para que tu no Tomes tu decisión Hoy Hoy se rompe Porque el Espíritu De Dios Está ahora Ahí Está ahora Ahí Está ahora Ahí Está ahora Ahí Está ahora Fuera Ahora Declaramos Ahora Liberación En el nombre de Jesús Ahora Ahora En el nombre de Jesús Ahí En el nombre de Jesús Estamos liberando Almas Pueblo de Dios Estamos liberando Almas Pueblo de Dios Almas que están Han estado Cautivas Almas Almas que han estado Presionadas Almas que han estado Allí Esclavizadas Almas que están Sedientas Del Espíritu De Dios Almas que necesitan El perdón Estamos en batalla En esta noche En esta noche Estamos en lucha Estamos liberando Almas En el nombre de Jesús Si hay alguien más Si hay alguien más En esta noche Si hay alguien más Que dice yo Me quiero Reconseñar Me quiero entregar No te vayas No te vayas A como veniste Recibe de Dios En esta noche Pasa adelante No temas No temas No desmayes Recibe ahora El perdón Que el Señor Te quiere dar Oh Si hay alguien más Si hay alguien más Estamos orando Oh Aleluya Estamos orando Estamos orando Delante de Dios Tal vez Has ofendido A tu esposa O tu esposa A ti Y tu corazón No se siente bien Duerme de espalda A espalda Porque hay algo En el corazón Que está dañando Tu vida Oh Gloria a Dios Hoy quieres Sanar tu corazón No es bueno Que tú estés Enproblemado Con tu esposa No es bueno Que tú estés Enproblemada Con tu esposo Oh Mujer Busca el perdón Delante de Dios Y con tu pareja Oh Porque Si no se encuentra así Es ahí donde Se va a cumplir La palabra Cuando dice Todos estarán En una cama El uno será tomado El otro será dejado Oh Rabay Shakita Lava Suanda Bienvenida a esta joven Que acaban de pasar Si hay alguien más Si hay alguien más En esta noche Si hay alguien más Yo no sé por qué estoy dilatando Con este llamado Porque no dilato No costumbro dilatar El llamado Pero yo siento Del espíritu Que hay una lucha ahí Hay una lucha En los corazones De muchos Hay almas todavía ahí Que están en su silla Que están ahí sentados Hay almas que necesitan Pero el enemigo No los quiere aflojar No los quiere soltar Pero ahora Lo desatamos En el nombre de Jesús Oh Rabay Shakita Lava Suanda Oh La gloria de Dios Oh El Espíritu Santo De Dios Ahora Ahora En el nombre de Jesús 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 Si hay alguien más Si alguien más dice yo Yo sé que hay almas Y antes que tú te vayas De este lugar Es importante rendir cuenta Delante del Señor Es importante reconciliarse O entregarse a Cristo Si el amigo está hoy Indeciso Hoy es tu noche Voy a pedir a los que pasaron A los que están aquí A los que han pasado Acá adelante Que repitan estas palabras No se vaya usted Sin repetir esta palabra Repitan estas palabras A los que han pasado A los que están reconciliando Y entregando a Jesús Después vamos a orar Por los enfermos Repite estas palabras Señor Jesús Vengo delante Su presencia Para pedirle perdón Perdón por mis faltas Por mis errores Y mis pecados Perdóname Señor Jesús Y le pido Señor Que me inscriba En el libro De la vida Desde hoy Y para siempre A partir de hoy Señor Jesús Yo renuncio A todo Lo que he querido tener El dominio En mi vida Yo renuncio Para recibirte a ti Señor Jesús En mi corazón Y que seas El Señor de mi vida Desde hoy Y para siempre Gracias Señor Jesús